¡Hola Mundi! ¿Cómo están? Hoy en la receta del día tendremos calabaza en dulce pero antes de comenzar les quiero compartir algunas de sus tantas propiedades como por ejemplo una de las principales cualidades de la calabaza es que posee el 90% de agua en su composición ayuda también a nuestra presión arterial tiene alto contenido en vitamina C, fibra, pocas calorías, hidrato de carbono, entre sus minerales y vitaminas destacan el ácido fólico, potasio y calcio, el magnesio, hierro y el zinc entre otros y bueno son muchísimos más las propiedades que tiene la calabaza pero por por ahora vamos a quedarnos aquí y a comenzar a prepararla los invito no se la pierdan. Hola mis queridos ¿Cómo están? Un saludo gracias por estar aquí mi nombre es Silvia Rehoyo para todos aquellos que no me conocen y están visitando por primera vez mi canal hoy en la receta del día les tengo esta rica calabaza que vamos a preparar en dulce en pleno mes de enero como ven todavía tengo una calabaza en un vídeo anterior les comentaba que a mí me encantan las calabazas que usamos para octubre para decoración y pues nosotros las aprovechamos al máximo y hoy esta calabaza es la última que tenemos y no quise dejar pasar esta ocasión para mostrarles como yo cocino la calabaza en dulce como lo hacía mi madre esta receta se la dedico también a una amiga muy querida panameña en y que cada año que yo preparo esta calabaza ella me preguntaba y cómo la haces pues bueno aquí vamos a comenzar a dar paso a la receta y bueno mis queridos aquí estoy ya de regreso con la calabaza que la lavé muy bien la corte en tiras así como ven le dejamos la cáscara y ahora lo que vamos a hacer es cortarla en porciones al gusto yo más o menos de una de una línea de estas aquí ven que hago tres pedazos entonces así sucesivamente voy a hacer con toda la calabaza y la voy a ir poniendo en esta olla que tengo aquí la parte gruesa o sea la de la cáscara se pone así como ahora les muestro así es como vamos a ir más o menos poniendo nuestra calabaza pongo una tanda como en este momento ya puse toda la parte de abajo y lo que voy a ir haciendo es poniendo el piloncillo entre los huequitos así así como ven voy poniendo en medio de la calabaza donde tenga un hueco los piloncillos acomodándolos voy a poner otra capa de calabaza seguida y voy a hacer lo mismo y así con voy a continuar hasta hasta terminar voy a agregar dos ramitas de canela dos tubitos de canela uno arriba una la parte de abajo perdón primero y luego otra en la parte de arriba donde quede la calabaza pero ahorita les sigo mostrando voy a continuar y seguimos y bueno mis queridos aquí estamos ya de regreso con nuestra calabaza muy bien acomodada aquí se las muestro como más o menos quedó lo que le quería comentar es que yo mencioné piloncillo bueno para para nosotros esto es en méxico piloncillo pero en otros países le llaman raspadura de caña o panela así que este es lo que lleva la calabaza nada más el piloncillo o raspadura de caña o panela canela agua natural y pues nuestra calabaza es muy simple de hacer pero muy rica ahora lo que vamos a hacer es poner agua en este en esta receta no va mucha agua lo que voy a poner yo es más o menos un litro y medio de agua eso es todo lo que lleva ya que si la le ponemos mucha agua pues la calabaza no agarraría bien el dulce la vamos a tapar con su tapa y la vamos a llevar al fuego más o menos por hora y media o dos todo depende de la cantidad de calabaza que ustedes estén cocinando así es como va a llevar de tiempo en cocerla pues todo el mundo sabe que cuando ya está suavecita es que ya la tendremos lista así que en unos momentos la vamos a llevar al fuego y voy a dejarles aquí saber que hice con las semillas muchas personas en la cocina con semilla pero a mí me encanta quitarle la semilla ponerla lavarlas como aquí se las muestro la puse en agua de sal en este momento lo que voy a hacer es drenar ya el agua con sal que las dejé por un buen tiempo pueden dejarla una hora en el agua con sal para que tomen bien el sabor a salita y lo que hago yo es ponerlas al sol a que se sequen completamente y ya cuando están secas pues lo que hago es que las paso por un comal las puesto y pues también no las podemos disfrutar y ya saben lo rica perdón lo ricas en vitaminas que son y la calabaza pues en fibra y así es como las dejo en el sol por unas tal vez uno o dos días y ya después las podemos como les comenté tostar y disfrutar y bueno mis queridos aquí estamos ya de regreso con nuestro rico resultado miren qué linda y qué jugosa quedó nuestra calabaza se ve buenaza aquí tengo aquí al lado ya un pedacito para probarla a ver qué tal nos quedó esta calabaza la cocinamos en hora y media pero recuerden que todo depende de qué cantidad de calabaza este vayan a cocinar mi madre no las hacía siempre cuando éramos niños y no la daba con leche ponía a veces camote también le mezclaba camote el boniato que le llamamos y bueno recuerden que es riquísima como les dije en fibra y todas las vitaminas que les mencioné así que anímense a prepararla y a usarla lo más que puedan también es una buena un buen recurso para todos aquellos que tengan problemas de ir al baño esto les va a ayudar muchísimo es una cosa natural que les va a funcionar y bueno con su permiso aquí voy a ver qué tal nos quedó nuestra calabaza quedó riquísima a mí me encanta fría me gusta como postre o como desayuno desayuno en las mañanas y bueno mi querida eni que siempre me pregunto por la receta aquí está para que la preparen muy pronto y todos aquellos que nos siguen ojalá les haya gustado lo fácil de preparar que es esta calabaza y recuerden dejar sus comentarios hacernos like a la página suscribirse y si dios quiere aquí estaremos con otra receta para todos ustedes con esto con todo nuestro cariño que dios los bendiga sigamos adelante porque la aventura nos aguarda adiós los queremos